La actividad que acabamos de hacer es un flashmove, algo novedoso para Santa Fe. Un flashmove es una intervención artística que no dura más de cinco minutos y que tiene como objetivo sensibilizar y concientizar sobre alguna problemática social. En este caso, promovimos los buenos tratos en las relaciones interpersonales y en las relaciones de noviazgo entre los más jóvenes. ¿Cuánto tiempo estuvieron preparándolo? ¿Quiénes participaron? Bueno, este fue un trabajo articulado entre el Área Joven del Gobierno de la Ciudad, el Consejo Joven y también la Universidad Nacional del Litoral a través del voluntariado La Violencia no es Amor. También no hubiese sido nada sin los jóvenes y las jóvenes que bailan en la Academia Eclipse que desinteresadamente se sumaron a esta iniciativa y trabajaron junto con nosotros y nosotras. Esto fue un cierre del año que venimos trabajando ya con talleres y distintas intervenciones en la ciudad promoviendo las relaciones libres de violencia. Principalmente nosotros damos talleres en instituciones, tanto públicas como privadas, como así también instituciones barriales, para poder prevenir estas relaciones a los jóvenes. Como así también hacemos intervenciones espontáneas, sea en lugares públicos como la peatonal, acá en la costanera. Continuamente tratamos de trabajar preveniendo y sensibilizando a las personas. ¿Y cómo ven cada vez que realizan algún tipo de actividad o taller, cómo lo recibe la gente, los chicos? No, es impresionante. Es como que realmente vos sentís que aportás un granito de arena porque ir y lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en todo lo que es esto de amar con buenos tratos o relacionarse con buenos tratos y darle a los chicos un montón de herramientas, ¿me entendés? Es para sensibilizarlo sobre lo que es la temática y sobre lo que es el respeto al otro, porque eso es lo que tratamos de inculcar. Esto de Flashmove que se llamaba Yo amo con buenos tratos está enmarcado en nuestros talleres de noviazgo sin violencia. Y bueno, era como un poco para cerrar esto, sensibilizar, digamos, lo que es toda esta problemática. Que además, no sé si se sabe, el 25 ahora de noviembre es el Día Internacional en contra de la violencia de género. La idea es presentar toda la edición de este video ahí en una actividad que vamos a planear en el mercado de progreso en todo este marco.